Ok, tenemos a Creep contra Lassie, tengo entendido que Lassie está apenas empezando su primer torneo por lo que me estuvieron comentando, un NES que tenemos ni más ni menos contra Creep que viene siendo un Luigi rosa por ahorita, vamos a ver que tendremos para poder comenzar en la ronda número uno de esta quinta entrega del Master UO, va a sonar bien excelente Ozmer ser parte de Creep, de Lassie perdón, para poder alcanzar a meter esa primera sangre pero Lassie buscando ese, como que no puede seguir, perdón, Creep, están revueltos Ok, va a buscar el backer, no llega nada más, este Luigi, este Luigi buscando al entrar ese bate me imagino que venía para regresarle precisamente a la bola de fuego como que lo predijo, pero aventó el bate hacia el lado equivocado de todas formas, con este primer torneo a veces como que estás un poquito nervioso como que te sientes raro, diferente, a veces suele pasar Así es, pero le fue a robar, señor Vamos a ver si le termina agarrando, se desespera un poquito, le pega, no le consigue golpear 75, 78, de una sola entrada, consiguió emparejar el marcador le va buscando bastante bien, pero sigue, no le busca, cuidado con ese downbeat, le conecta, le golpea 103 contra 88 de porcentaje, vamos a ver qué tal le va up smash y termina llevándoselo ese Luigi con un buen cabezazo Qué buena de Kripp ahorita, llevándose la primera vida aprovechándose muy bien de ese race para poder tomar la primera stock, vamos a buscar el arriba B y wow, el erdo es excelente para poder intentar aterrizar sin embargo Kripp, ahora sí que con el erdo los caen en el primero, pero alcanza evitar el segundo golpe ¡Excelente! ¡Uy! Fue el Jojo, ¿eh? Sí, 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 es que el Picker Fire es como de un quédate y espérame tantito es un mini stun de que te deja allí de por medio y luego ya con el osmas lo alcanzó a terminar y se está viendo muy emparejada esta primera partida Lassie llegando con esos Picker Fire ya dejándole el 28% al hermano de Mario no puede ser Lo está buscando de buena manera, 39-35% que le está agarrando el Picker Fire, es su amigo y lo sabe, le está agarrando nuevamente con el Jojo, ya encontró su manera, ya encontró la desesperación de este Luigi, vamos a ver si logra adaptarse y si logra agarrarlo y termina llevándose ese stock, 35% esto inició bastante parejo y de un momento a otro ya tenemos lo que sería acá ambos en buen porcentaje, ¿qué pasó ahí? Se alcanzó a curar con esa bola de fuego, lo absorbió, por supuesto, si le avientas cualquier proyectil de energía, lo alcanzó a aprovechar muy bien Lassie y pues ya 53% apenas, en menos de la mitad de ese por ciento y buscando ese Full Smash casi le pega en la anisota, afortunadamente por poquito de nada Crypt se alcanzó a zafar ese Off Smash que por poquito de nada no pegó en la orilla, pero de todas formas pues el intento viene siendo suficiente, buscando Lopper de parte de Crypt, pero el Picker Fire de nuevo se está haciendo maravillas, ahorita el MVP de parte de Lassie viene siendo ese fueguito que definitivamente está ayudando muchísimo a zafarse de situaciones difíciles o diferentes vamos a ver la absorción, no consigue atraparlo todavía, Lassie alcanza a atrapar esos saltos de parte de Crypt y Crypt parece que no puede encontrar una apertura sólida todavía ese nuevo, si hubiera sido Miss Fire se moría yo creo vamos a ver qué tal le encuentra acá, 106, la última stock está dando por el todo vaquerazo y es más que suficiente, la primera match de este torneo, de esta quinta edición se la lleva el buen Lassie muy buen juego de parte de Lassie, ahorita para comenzar empezando bastante duro, bastante fuerte veremos que tendremos en el juego número 2 si van a cambiar de escenarios o no de momento para pasarles el ruleset y ahorita bueno, no, parece que van a querer regresar a Small Barrel y aquí lo que es el clásico del, ¿cómo le llaman? de Elite Smash de, ¿sabes qué? no puedo jugar PS2, así que Small Barrel es lo que más se acerca es lo que la gente que por lo general juega en línea más conoce, incluido su servidor así que vamos a ver si podemos hacer algo diferente Lassie con la ventaja, con este Ness que se le veía bastante bien, bastante cómodo utilizando los pick and fire para poder soñar a este pobre Luigi que pues por supuesto depende mucho del agarre y en el momento en el que no le dejas hacer la única cosa que puede hacer bien definitivamente entras en muchos problemas pero ahorita Krip buscando mantenerlo fuera del escenario pero Lassie encuentra la forma de regresar y el escenario parece que le va a pertenecer no están peleando y ahorita Krip quiere quedarse con la ventaja Lassie sin embargo no le quiere dejar hacer nada ahorita los dos están contestando muchísimo ese centro del stage y en cualquier momento siendo que la verdad es que fuera del stage nada más no puede regresar wow, pensé que iba a buscar una arriba a ver la historia se repite en la primera esto se daña bastante a Lassie vamos a ver si no se repite toda la match que 99% contra 23 no se está encontrando cómodo lo está persiguiendo como debe de ser acá lo que tiene un Luigi es que puede tener la paciencia necesaria lo contrario se le puede complicar bastante las cosas 114 contra 32 de porcentaje le está buscando buen down que le metió por ahí 126 de porcentaje contra 32 Luigi de momento está tenido bastante continuidad acá en sus ataques y una muy muy buen manejo de stage 38, bueno 45 de porcentaje 126 en cualquier momento este Ness ya estaría tocando las arpas si es precisamente 3 dígitos van a ser suficientes para que con ese backdoor se lleve la primera vida ahorita se vieron muy bien los trades la forma en la que simplemente no sé si fue una lectura fue uno de estos preventivos aparte Lassie ese Missfire va a volver al escenario alcanzará regresar si regresa que buena utilizando precisamente para la gente que está viéndonos y que no saben cómo se hace ese truco tienes que presionar el arriba B es como tequear en lugar de presionar el escudo presionas arriba B una segunda vez mientras estás en el rebote y eso te va a permitir poder hacer un segundo Krip ahorita manteniendo fuera del escenario a Lassie no le quiere dejar volver buscando el forward tenemos el plunger excelente el Oswald no llega a conectar por poquito de nada vamos a ver una vez más ese destapacaños que les está ayudando bastante para evitar que caiga en el stage y lo atrasa un poquito demasiado no le alcanzo a costar ¿qué tal Víctor? ¿cómo estás? ¿qué les fue lo pasaste al stream? bienvenido ¿cómo te está yendo ahorita? vamos bien muchas gracias por ese follow Víctor y a todos los presentes que nos andan viendo a Michael Kaya están presenciando la primera match de lo que sería en la quinta edición del Master Ovo Club se está buscando se está encontrando por ahí cuidado con los ataques cuidado con esos golpes lo tiene lo busca lo encuentra cuidado con ese grab le agarra lo contiene por ahí 27 contra 0 de porcentaje la historia cambia de resultados en esta ocasión la ventaja momentánea es para el buen Krip vamos a ver si se mantiene si lo agarra o el buen Lassie pues mantiene y cerra esta buena match tenemos 58 contra 48 el porcentaje un buen Jojo que lo conecta no funciona de momento lo mantiene fuera del escenario cuidado que Ness es un personaje que no regresa muy fácil así es ahorita se le vio que quería tirarle el pique fuera también en la cara pero parece que no Krip ahorita está tratando de rochearlo en lugar de jugar más pasivo está buscando llegarle sin darle nada después no tenía salto Lassie de repente me imagino que por la emoción del momento simplemente se quedó sin salto prácticamente tal cual y en el momento en la emoción del momento pues no te das cuenta de que oye no tengo salto no puedo volver al escenario y pues se acaso aprovechar de ello tenemos uno a uno el marcador empatado por el momento juego número 3 ahora que se está liberando para los dos jugadores vamos a ver entonces hay tres baneos para el que ganó y el que pierde dije oye ese sticker de Michael me gusta uno de los jurados del próximo concurso de dibujo se viene la segunda edición de Artplay Bandita este 6 de julio que va a tener el torneo que sería la sexta edición vaya del Master of the Club te va a tener también lo que sería un concurso de dibujo va a tener un bazar y va a estar bastante bastante bonito y muy bien armado así que los esperamos en el siguiente evento que sería este 6 de julio creanme que la vez pasada que tuvo el último Artplay me tocó conocer pues a varios artistas me tocó conocer mucho arte que estuve viendo y hay de todo hay desde hay peluchitos hay stickers hay dibujos puedes comisionar aquí presencialmente a la gente además del juego así que puedes hacer todavía muchas cosas cuando vengas a este evento totalmente se los recomiendo parece que vamos a ir a final pero nos están calando algo similar por ahorita vamos a ver que tendremos para el juego número 3 el que gane este juego como es Wrestle 3 el que gane este va a pasar a la siguiente ronda a la ronda número 2 de winners y pues ahora si que el que pierda va a pasar a luces recuerden que tenemos prácticamente dos entre comillas vidas del torneo y cuando pierdes una todavía tienes una chance de redimirte en luces por supuesto no es tan fácil como en winners pero de todas maneras te sigue dando la oportunidad de poder volver vamos a intentar esa bola de fuego va a pasar a pegar con algo buscando el nerd esos zombies no llegan a pegar por nada que buen forwarder tenemos el jump bueno que buen peak and fire ahorita ese downthrow bueno de parte el BJ y el arriba ve que buen combo excelente combo para poder iniciar ahorita creep llegándole con todo downthrow arriba ve consigue llevarse la primera stock ahorita la si todavía tiene chance de poder remontarla ya casi tenemos en tres cíquitos a este luís así que en cualquier momento de la nada puede terminar llevándoselo por completo vamos a buscar ese pieza y magli pero no eso no es con el arriba ve no me lo esperaba la verdad excelente este downer va a buscar el infinito no lo va a conseguir pero consigue el doble áptil tenemos el ápera backer y miss fire que buena pero no conecta doble miss fire doble miss fire de lado de equipo ninguno de los dos parece que le terminó funcionando de todas formas pues el intento lo que importa es lo que cuenta como dicen por allí así que terminó saliendo ese bastante buen miss fire ese intento ese intento vamos a ver de lado de Krip va a volver al escenario lo consigue el Lassie consigue pero no hay es de parte de Krip sin embargo el Dados Match es bueno de parte de Krip y dejamos a Lassie en nuestra última stock Krip todavía se muestra decisivo para poder llevarse la última vida tenemos el intento de Pivot Grab que no lo consigue agarrar da un trozo bueno vamos a tener ese este pique fire que por poquito de nada no conecta buen par de áptiles de parte de Krip para poder alcanzar a escalar ese daño ya 61% está haciendo trabajar muchísimo por cada gramo de porcentaje que quiera meterle pique fire excelente ya tenemos en 36 a Krip pero Lassie de nuevo menos en las complicados uy que buen down tilt es agarrar es bueno vamos a ver wow pique fire a fuego es más bueno y el deseo es excelente y la avenida se está volviendo loca ahorita por otro set que hubiera dos de parte y las dejamos en última vida 93% de este mes vamos a buscar una forma de volver ese entonces es bueno para regresar al escenario buscando esfuerzos para conectar lo que no lo consigue por un poquito de nada vamos vamos a buscar el favor no oye ok no se que sucedio allí me imagino que estaba un poquito descubierto pero de todas maneras se intentó un poquito está muy cerca de poder morir ese pobre Ness y ese down smash va a cansar atraparlo lo consigue y tenemos el 2 a 1 a favor de Krip muy bien jugado de ambos jugadores muy duro ese último juego muy cerrado hasta el final muy cerrado los dos lo dieron todo lo dieron